¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Voy a continuar Has juntado el pomo de la puerta Ahora puedes abrirlo Y aquí habían encerrado La cosa es, ¿dónde está? El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¡Joder! Aquí se avecina algo Si no lo sabéis, el Dr. Jekyll es alguien que tomó una pócima y se transformó en un monstruo Una puerta pequeña que no se abrirá No parece tener un... un candado, un... algo así ¡Eh! Esta es diferente Stomponit ¡Oh! Bueno, pues como me temo a lo que va a pasar Vamos a guardar Un minuto y hemos jugado Ah no, una hora Una hora y hemos jugada Vamos allá Se abrió Había un mecanismo en el... en el suelo Hay una puerta Y va hacia abajo, donde sea Debería mirar esto Bueno, o chequearlo O como quieras No puedo ver nada Necesito una luz Va a saltar algo Va a haber un screamer Ya lo verás ¡Hombre! Pero que coño Lamp oil ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué acabo de coger? Lighter, aquí Que parezco imbécil Que parezco imbécil Lamp oil ¿De aquí es donde he bajado? Sí, ¿no? Cosas misceláneas, básicamente Un tambor Vale, no me voy a acercar a ti todavía Ahora es un Pokémon legendario Tengo que capturarlo Grandes barriles No sé qué ¿Pero qué coño? ¿Una figura Crouches? Es como si se girara el cuello O una cosa así No sé, pero supongo ¿Estás bien? ¿Estamos encerrados aquí? ¿Pero qué coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? Su puta madre David por el amor de The Crooked Man Stay back Es como un mantente Vale retro, básicamente No vengas hacia mí ¿Pero qué coño? Déjame irme Vete de aquí Vete de aquí O sea, no podía No podía haber sido real Debo estar viendo cosas Estoy demasiado cansado Eso es todo Me siento enfermo Me pregunto Para reunirnos aquí No sé, es una contraseña Factible ¿No? 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 ¿Dónde estás? Seguro que se ha caído El armario o algo Dios, qué coño Oye, en serio Voy a dejar el ratón aquí Porque es que se me baja La ventana sola Sí, sí, qué pasó Fui a la ventana Y el Y el suelo se cayó ¿Qué debería hacer? Sí, sí ¡Salta! Es peligroso estar ahí Bueno, lo mismo se podría decir De ti, ¿no? Que estás ahí Pero bueno No puedo Me estoy resbalando Y no puedo saltar tan lejos No hay tiempo para pesimismo Está a punto de romperse Corre Te atraparé Oh, Dios mío Ayúdame Eso estuvo demasiado cerca ¿Estás bien, Sisi? ¿Estás herida? ¿Sisi? Oh Estaba tan asustada Estaba tan No, no más No me gusta la oscuridad ¿Por qué? ¿Por qué yo? Está bien, Sisi Lo siento Sé que estabas asustada Pero está bien ahora No llores Lo siento Estaba asustada y confusa Está bien Me alegro de que no estés herida ¿Encontraste lo que estabas buscando? Aún no Estaba en la habitación Donde Donde me Me hospedé Me pregunto ¿Dónde podrá estar? Debe ser importante Si lo estás buscando Tú sola Siempre puedes Dejarlo Por ahora No estás completamente Segura aquí No puedo dejarlo Tengo que encontrarlo ¿Qué es exactamente? Siento preguntar Pero he estado Pero me he estado preguntando ¿Era un regalo? ¿O algo así? No me fío nada de esta chica Yo para mí que es algo que No sé Un monstruo O algo Era un regalo De mi De mi novio Es la cosa más importante Para mí Incluso No, bueno Después de mi propia vida ¿Qué tal? ¿Qué tal David? ¿Qué tal te quedas? Sabiendo que tiene novio Ah, ya veo Siento si fui Rude es como No me sale la palabra en español Siento si fui demasiado Duro contigo Da igual Lo buscaré Buscaré también Básicamente ¿Estás buscando a alguien ¿Verdad? No he visto a nadie Todavía Pero ¿Puedes decirme más Acerca de ellos? O él O lo que sea Bueno No sé mucho tampoco Solo que es un hombre Como de mi edad ¿Eh? ¿Sabes Algo sobre la persona Que estás buscando? Ah, no ¿Sabes tan poco Sobre esa persona A la que estás buscando? Eres un tipo extraño David No soy Solo hay ciertas cosas Que quiero preguntarle Y no sé Como Bueno Que Como es Porque Extraño Pero muy amable Ah ¿Recordáis eso que dijo? Y esa amabilidad Te destruirá Ellos la huelen Ay Por Dios Eh Hubiera sido Bueno Me hubiera herido Bastante gravemente Si no hubieras estado aquí Estoy realmente Muy agradecida Por Eh Por salvarme Debería irme Cuídate David Ya te veo Por ahí O lo que sea O no tiene novio Y no me ha dado su número Voy a morir Que ahora que bajo Vale No puedo bajar ¿Verdad? It's completely dark Bueno No sé lo que estaba haciendo Ahora De hecho Ni siquiera sé Por qué bajé Ahí abajo En fin Da igual Supongo Podré irme yo también Supongo A no ser Espera un momento Vamos a ponernos el lighter Que se yo Ah no No puedo Oh Mierda La puerta del sótano Está abierta Mejor me voy Venga Hasta otro día Todos Eh Nos vemos por ahí Y tal Voy a guardar Guardar es la diferencia Entre la vida y la muerte Tío O sea Dios No me deja ni irme Tío Me cajo Es que me voy a encontrar Con el tío Es que lo sé Sin más Sí Estamos cerrada Sé que va a pasar algo Tío Es que Es que lo presiento Tío Lo huelo Creo que era esta La 109 La que estaba abierta Cierto Sí Looks like the bathroom De tres series empty De na 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 Mira Ahora no puedo apartar Las sillas Y la otra Era la 107 Creo La que estaba abierta Esta No tiene knob Así que tenemos que encontrar Otro door knob En alguna parte Ay Dios Ey ¿Por qué no ha entrado? Podría haber entrado Leches A ver si está La persona esa Ahí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Lighter Bien Aquí abajo Estaba este Embécil Bronski Vale Pues tenemos que abrir Una puerta nueva ¿Sabéis lo que me preocupa? Que el tipo ya no está Quizá debería cerrar la puerta No sé No, no puedo Vale, perfecto Vamos a guardar Por si acaso Me encuentro el Krukman Este Los cojones Tengo miedo De Krukman Krukman La llave de bronce ¿Para dónde podría servir? Pues si os digo Que no tengo ni idea Por algo será Vamos a probar Con el bar Sí La bodega La bodega La bodega La bodega La bodega Un diario Que parece Haber sido escrito Por un miembro del staff Vamos De los empleados La última página Está escrita De forma como de nerviosa ¿No? Así como con muchos Bueno, ya me entendéis Cero de X Una tostada Para nuestro dueño Que dejó a sus empleados Y huyó en la noche Una tostada Beberemos toda la cerveza Que tenemos Dios Es la única cosa buena Que hay aquí Estar fuera de un trabajo No es bueno Pero al menos No tenemos Que ver a ese Embécil No más O sea Más Básicamente Bueno, da igual Estamos tan Hartos De ese Cabeza de huevo Siempre intentando Siempre Intentando Como dejarnos Como tontos Vaya No reconocían Nuestra inteligencia Instalando Cosas extrañas En la puerta Del sótano Poniendo Un Un número En la En el almacén De comida Y su Mierda Tonta Haciendo El lugar Imposible De Entrar O algo así ¿No? Además Él La contraseña Era Esta cosa Con un libro Que cambiaba Cada mes ¿Para qué coño Lo haces Si te lo olvidas? Quizás Es bueno Para él Pero No lo es Para nosotros Lo que sea Una vez Que hayamos Hecho El bus Este Nos vamos De aquí Una tostada Para nuestro Futuro La puerta Al almacén De comida Está Al final Del Primer piso ¿Verdad? Una contraseña En la comida Es Estúpido ¿No? Es como muy loco Vale Pero eso No nos ha Solucionado Nada Yo quiero Saber Dónde Está La contraseña ¿Qué? Brandy ¿Qué coño? ¿Qué coño Acaba de decir? Unas cuantas Botellas De vino Parecen Estar Llenas Brandy Eso Tiene Un montón De alcohol Podría Emborracharme Si Si Bebiera Esto Enti Peer Bottles Bueno Seguramente Pase algo Si salgo De aquí ¿Verdad? Digo yo Es que No me ha Solucionado Nada Tío Nada Nada A no ser Que ahora Me deje Entrar La contraseña A ver Cómo se escribía Esto Aquí Por probar Skewbert Skewbert Vale 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 Uy Ahora A ver Si me Admite La contraseña Ahora Pero antes Que nada Vaya Pues nada No se me permite Hacer nada Aquí Vale Pues nada Oye Lo vamos a ir dejando Por aquí Porque me temo Que ya lleve Un montón Grabado En fin Si lo vamos a dejar Por aquí Ah no Espera Me estoy confundiendo Con el episodio 2 No se lo he grabado Todo a la vez Y claro Nah No lo vamos a dejar Todavía Pues ahora mismo No se muy bien Que hacer Así de claro Os lo digo Keyhole Keyhole Is painted Over Y No se lo he grabado K L Sabía que habría algo por aquí Lo de antes En la habitación del dueño decía El extraño caso del Dr. Jack in the Mr. Hyde Debería estar en esta estantería, ¿verdad? Ah, aquí estamos Bueno, allá va Hostias, de verdad A ver, la historia de la puerta El señor Utterson, el abogado Era un hombre de... Está cortado el texto, no lo puedo leer entero Capítulo 2, capítulo 4 Incidente de la... tal, tal Vale, a ver si lo tenemos No, hay que mirarlo aquí, ¿eh? Hay algo aquí Que nos puede ser útil A ver, Mr. Utterson... No, 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 no Pues no sé No, 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 no No, coño, no No jodas Maldito seas No, ese monstruo, ¿en serio? Viene Mierda Tengo que escaparme Y me tengo que tirar ¿Qué coño acaba de pasar? No lo pillo ¿Qué es ese monstruo? Así que lo que vi antes No puedo vivir Que tal cosa exista Vivir Creer Pero no hay forma de que... De que vuelva ahora La habitación de abajo está cerrada Debería advertir a Sissi cuando la vea Sabía que sería peligroso para ella Es que va a pasar algo Voy a guardar Seguro que en el futuro no es tan fácil evadir a The Crookman ¿Qué coño? Ah, claro que ahora Vale, vale Vamos a poner 18 Porque el tío decía en el libro que nació a la edad de 18 O sea que no Vale, vamos a mirar el libro de nuevo Para entrar al almacén ese de comida Me está encantando este juego, ¿eh? Por el momento Extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde Necesitamos una fecha seguramente Vale, no hay números aquí No hay números tampoco Octubre A ver Recapitulemos Octubre es el mes 10, ¿no? 10 del 18 18 del 10 1 de 2 10 del 18 10 del 18 10 del 18 No, 18 del 10 Pero bueno, ya lo sé Es que en inglés es al revés Si no podemos probarlo al revés También No, vamos a probarlo al revés No, entonces ¿cuál es el código? Vamos a mirar otra vez El austero Es que es la única fecha que sale A ver, vamos a mirarlo Porque creo que la cosa está en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 A ver, vamos otra vez 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 Probemos con esos 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 Y si no, pues seguiremos avanzando Hasta que No, vale Pues 2, 4, 5, 8 Ay, vale 4, 5, 8 Bueno, pues vamos a probar con 5, 8 Uy, 10 No No, 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 no Hay algo más en esas páginas No sé, ni idea Ahora mismo estoy perdido A ver Doctor Jevil y Mr. Hype 20 years Ahí abajo Otra 20 years 20 years 20 years Ay, pues parece que no, eh 12 2012 Voy a probar 2012 2012 Vamos a probar con 2012 Y si no, lo vamos a ir dejando por aquí Porque no tengo ni idea Así que en el próximo episodio Miraré la contraseña por ahí Porque no me apetece pensar Y nada Aparte, llevo 3 capítulos seguidos grabando Así que da igual 2012 2012 No No, pues vamos a probar mi fecha de nacimiento ¿Vas oído? No, no es 1995 Eso es Pues no, parece que no En fin, sí, lo vamos a ir dejando por aquí Voy a esperar en la recepción No sé cuál es la La contraseña Por desgracia Pero bueno, en fin Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado el vídeo, gente Que le deis a like si os ha gustado mucho, 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 mucho Y nos vemos en la próxima Chao No 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 Gracias por ver el video.